Exóticos, peligrosos, invasores y pegajosos. Estos son algunos de los términos que los expertos han utilizado para referirse al caracol gigante africano. Este molusco es considerado una plaga, pues durante toda su vida puede llegar a poner hasta mil huevos y representa una amenaza para la agricultura, para el ambiente y para la salud humana. A pesar de que fue declarado como emergencia fitosanitaria, apenas el año pasado las autoridades identificaron su presencia en el país desde el 2019, cuando una persona residente en Curubandé lo trajo en sus maletas y una vez en su casa se le escapó. El Servicio Fitosanitario del Estado aseguró que no lo han detectado en otras partes del país y que la plaga se encuentra contenida únicamente en Curubandé. Este caracol gigante está entre las 100 especies más dañinas del mundo y de entre las más dañinas del mundo en tres aspectos. Uno, al ambiente, porque puede desplazar a otras especies. Dos, al ser humano y a los animales. Y tres, que también tiene un problema seriosísimo, que transmite enfermedades al ser humano y a los animales. Y como cuarto, para darle la importancia que se tiene a nivel de agricultura, es que dañe los cultivos. El caracol gigante puede transmitir enfermedades al sistema nervioso a través de su agua. También puede albergar gusanos pulmonares de roedores que pueden ocasionar meningitis en los seres humanos. Por eso pone atención a sus características. Puede medir entre 5 y 25 centímetros. Su cuerpo es café oscuro y pegajoso. Tiene una concha en forma de cono con líneas amarillas, beige y café. Y tiene cuatro antenitas en su cabeza. Si lo ves, no lo capturás con la mano desnudo. Utiliza guantes o una bolsa para capturarlo en un recipiente cerrado o una bolsa sellada. Si por alguna razón lo matás, igualmente utiliza protección y guardarlo. Inmediatamente llama a las autoridades del Servicio Fitosanitario del Estado a los números 2549-3635, 2549-3636 o 2549-3400.